Música Vamos a la pelea coestelar de AMK 5 Summer Battle Ernesto y Gorilita Galán con los shorts en azul en contra de Adrián Lozano el peleador de ABT Warriors con los shorts en rojo vivos en negro el peleador de Ensenada de inmediato atacando a su oponente con un par de patadas Gorilita midiéndolo haciendo fintas retrocediendo los dos contendientes en esta pelea pactada en 140 libras sin embargo los dos con aspiraciones potenciales en un título en la división Gallo Rubén mostrando sus hechuras ambos dentro de lo que ha sido AMK sobre todo Galán que ya ha tenido más experiencia en la compañía Exactamente, Galán no nomás es sino que aparte de buen peleador ha ganado esas peleas muy impactantes o sea de muy buen impacto o sea los muquea o los termina bien es un peleador un peleador que no puedes cerrar los ojos porque en cualquier momento puede pasar algo pero sin embargo también Lozano no se queda atrás si se va al piso o se queda arriba también tiene el potencial como para poder muquear ahí y cometiendo quizá algún tipo de rojo para ponería Lozano porque está bajando la guardia bastante está destrolijo despidado un poco Lozano pintando y retrocediendo bien Lozano para evadirlo entra esa patada empujón hacia el rostro conectando un pulso y conecta muy bien la patada Lozano nuevamente entra con otra sin embargo vemos las manos de Lozano bastante bajas una guardia un tanto despolita del modo no muy ortodoxa Rubén no muy común dentro de las artes marciales listas o otro deporte de debate simplemente tiene Lozano que entra o lo conectó y entra a la derecha trata de tomar la espalda de su oponente hace la transición está metiendo el gancho en la pierna tratando de llevárselo al ras de lona sin embargo el gorilita lo amaga con una llave al brazo y finalmente sale el golpe no fue tan continuamente como para que le facilitara la actividad a Lozano y esto es muy impresionante el gorilito o sea cuántas veces no hemos visto que está lastimado y no sé de dónde yo creo que por gracia de Dios se le levanta tiene bastante resistencia el peleador del mojas team es increíble está ahora conectando su oponente lo lleva a la lona está lanzando bastantes golpes retrocede Lozano sin embargo se repone está de pie nuevamente busca una patada lo conecta lo desequilibra Galán mete un golpe a la guardia de su oponente y detiene el duelo Fabián Quintanar el duelo ha terminado el gorilita Galán festeja con su público el gorilita se lleva este duelo de 140 libras en AMK 5 y se consagra ya como uno de los principales contendientes de la promotora para ser potencial campeón en un futuro cercano el gorilita la parada de su lado la parada de su modo el gorilita es el lugar que va a ser aunado y a la parada de su Mohorla la parada de su Minsk la unidad ¡Gracias!